En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, el don del Espíritu Santo, al cual llama Jesucristo la gran promesa del Padre. Queremos acudir con corazón de hijos a Ti, Padre Celestial, para pedirte el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Que tengamos hambre de Ti, que tengamos anhelo de conocerte, deseo insaciable de estar cerca de Ti, saber Tus caminos y seguirlos con fidelidad. Por eso, Padre, te pedimos, envíanos esa gracia potente del Espíritu Santo. Esta oración la unimos al corazón en llamas de amor de la Santísima Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesucristo, que con grandísima humildad dijiste, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Paráclito. Señor Jesucristo, que mereciste para nosotros ese don inestimable e infinito del Espíritu Santo en la cruz. Señor Jesucristo, que nos prometiste que el Espíritu nos iba a conducir a la verdad completa. Envía desde el corazón de Papá Dios esa gracia del Espíritu Santo para que seamos renovados. No solamente por un nombre que nos da la Iglesia, Renovación Carismática, sino porque tú, Señor, haces nuevas todas las cosas. Porque tú eres el que da la vida nueva. Y porque, como dice el Evangelio de Juan, tú, Jesús, tú has recibido el Espíritu sin medida. Tú que dijiste, el que crea en mí de su corazón, brotarán manantiales de agua viva. Danos ese rocío precioso del Espíritu Santo, que haga de nuestros corazones una verdadera fuente. Porque el mundo está sediento y no lo sabe ni lo reconoce, pero el mundo está sediento. Por eso, Jesús, nos unimos al corazón de la Santísima Virgen. Nos unimos con fe a ella, porque ella atrajo el milagro de Pentecostés con su oración humilde y confiada. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, Espíritu Santo, que eres verdadero Dios, como el Padre y como el Hijo. A ti, Espíritu Santo, que santificaste las entrañas purísimas de María y así sucedió la encarnación. A ti, Espíritu Santo, que levantaste del vientre del sepulcro a nuestro Señor Jesucristo. A ti, Espíritu Santo, que fuiste la fuerza que irradiaba su cuerpo santísimo, como nos dice el Evangelio según San Lucas. A ti te pedimos, Espíritu Santo, ven, ven sobre nosotros. Ven, Espíritu de Dios, haz que nuestra inteligencia se abra a la comprensión de la Divina Palabra. Ven, Espíritu Santo, haz que nuestro corazón se abra al amor. Que nos sintamos verdaderamente hijos, que tengamos corazón de hijos, gratitud de hijos, y que como hijos rechacemos toda obra de las tinieblas. Llénanos, Espíritu Santo, con tus dones, con tus carismas. Sobre todo, danos el carisma por excelencia, que es el carisma del amor. Es lo que más necesitamos. Tú inspiraste, Espíritu Santo, tú inspiraste a San Pablo para que dijera, ¿de qué sirve tener lenguas de hombres y de ángeles si no tengo amor? Espíritu Santo, tú inspiraste a San Pablo para que dijera, ¿de qué sirve que yo pueda hacer todos los milagros si no tengo amor? Danos entonces ese amor, que es una manera de decirte, regálate tú mismo a nosotros, ven a nosotros, Espíritu de Dios, para que con la abundancia de tus dones y tus carismas, seamos útiles a la iglesia. Tú eres el alma de la iglesia, Espíritu Santo. Tú eres el que puede verdaderamente guiar a la iglesia, empezando por el Santo Padre, por nuestros obispos y sacerdotes. Con esa confianza nos unimos al corazón santo de María. El corazón de María que es como un templo, es la verdadera catedral de la Trinidad. María Santísima, no en vano esta parroquia, lleva tu nombre María. Apelamos a tu intercesión para que venga sobre nosotros la fuerza del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra mamá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hay varios textos en la Escritura que nos hablan de lo que significa ser verdaderamente comunidad, ser verdaderamente cuerpo. Yo quiero recordarles, les sugiero que tomen apuntes, si no tienen dónde más escribir, escriban en su celular, pónganlo en silencio y escriban en su celular. Siempre que vayan a escuchar una predicación, es buena idea, voy a sacar alguna frase, voy a sacar una enseñanza. Le voy a dar algunas citas bíblicas, que nos recuerdan precisamente, cómo es de importante esta pertenencia a la comunidad, este llegar a ser verdaderamente comunidad. porque, no se nos olvide mis hermanos, estamos viviendo en tiempos de terrible individualismo. Alguien decía con mucha gracia, lo que más nos separa hoy son los medios de comunicación. Supuestamente deberían ser comunicación, ¿no? Medios de comunicación. Pero resulta que lo que más nos está separando muchas veces son esos medios. Por ejemplo, yo ahora les estoy recomendando siempre a las parejas, les digo, mire, procuren no tener en sus alcobas aparatos de televisión, porque es tan poquito el tiempo que la pareja está junta. Muchas veces ambos trabajan, o por lo menos uno de ellos. Y si llega la persona de su trabajo, llega tarde, llega cansada, y se sumerge en un televisor, esos minutos preciosos se van a perder. Entonces, yo estoy, yo ya me volví descarado, ya me volví descarado, y entonces ya yo les digo abiertamente, a las parejas les digo, procuren excluir de las alcobas, de las habitaciones, los aparatos de televisión. Si es necesario tenerlo en casa, que es una buena idea, que sea en un área social, pero no en las alcobas. Internet nos está separando mucho, no es solamente un asunto de muchachos. Tengo el caso de una pareja, ya son bastante mayores, tienen más de 40 años de casados, y la principal queja de la señora, en este caso ella, es que este hombre se la pasa cuatro, seis horas al día metido en su celular, viendo noticias, chateando, o lo que sea. Entonces, vivimos tiempos de mucho individualismo. La educación se ha vuelto también severamente individualista. La preparación de los hijos, la preparación de los hijos de ustedes muchas veces está marcada por el éxito, y el éxito a veces se entiende como apoyarse en los otros, derrotar a los otros, para salir yo, yo. Entonces, de verdad estamos viviendo una época de mucho individualismo, y además una época de mucha congestión en las agendas. Tenemos muchas cosas que hacer. Por esa razón, el espíritu de comunidad se debilita. A veces nos cuesta trabajo encontrarnos, pero hay algo más profundo que eso, algo que está sucediendo en nuestra santa iglesia, y por eso espero que con la ayuda del Señor podamos desarrollar este tema que nos ayuda no sólo a, llamémoslo así, desenmascarar el individualismo, sino también derrotarlo en el nombre del Señor. Hay una sola palabra que está escrita en nuestro tablero, y no es casualidad. A mí me gustan las siglas, los anagramas me gustan. Es decir, utilizar una palabra para recordar toda una charla. Entonces, la palabra ácido es la palabra que nos va a servir en este caso. Cada una de esas letras, cada una de las letras de la palabra ácido va a recordarnos uno de los temas o una parte del tema que estamos tratando. Entonces, usted acuérdese del ácido, porque el ácido destruye, ¿no? El ácido destruye. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un tejido orgánico y le echamos ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, lo destruye, el ácido es muy fuerte, por eso nosotros, por ejemplo, en nuestro estómago tenemos esa sustancia, tenemos ácido clorhídrico para destruir, separar los ingredientes de los alimentos que tomamos y así poder asimilarlos. El ácido destruye, separa. Y entonces, es una hermosa coincidencia, porque vamos a utilizar la palabra ácido para hablar de lo que nos está destruyendo la comunidad. Y cada una de las letras tiene que ver con un elemento que está destruyendo nuestro espíritu comunitario. Pero recuerde, nuestro propósito no es simplemente de denuncia, nuestro propósito es de victoria, en el nombre de Cristo con el poder del Espíritu. De manera que cada cosa que queremos desenmascarar, queremos al mismo tiempo ver cómo puede ser derrotada, vencida, superada con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la razón por la que está esa palabra ahí en el tablero. Les anuncié unos textos bíblicos, les invito a que recordemos siquiera los siguientes textos para que veamos cómo, oiga esta frase, todo en el plan de Dios, de verdad, todo, todo es comunidad. La idea de una salvación como individual, como quien dice Dios y yo, yo y Dios, esa es una idea muy fuerte en el protestantismo, pero eso no es bíblico, porque en la Biblia siempre es el pueblo de Dios, siempre es el templo del Espíritu, siempre es el cuerpo de Cristo, siempre es comunidad. textos muy importantes, el Salmo 133, es un Salmo muy corto y muy hermoso, que describe como, como el ideal del plan de Dios, dice, que bueno, que tierno es ver a los hermanos unidos, que hermoso eso, no, es como aceite ungido que baja de la cabeza de Aarón hasta la franja de su ornamento, Salmo 133, que bello los hermanos unidos, ese Salmo sobre todo el versículo primero nos recuerda el ideal divino, que nosotros aprendamos a ser hermanos unidos y que allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre, nos dice el versículo tercero, Salmo 133, otro texto que quiero que tengamos en cuenta ya del Nuevo Testamento, está en el Evangelio según San Mateo, si nosotros nos vamos por ejemplo al capítulo número 18, encontramos como Jesús quiere que nosotros dejemos toda soberbia, toda altanería, toda arrogancia, dice Jesús al comienzo del 18, porque acuérdate que era lo que más dividía a los discípulos, está al principio de ese capítulo 18, le preguntan a Jesús quien es el más grande, ellos siempre pendientes del poder y de la influencia y de la importancia, quien es el más grande, oye la respuesta de Cristo, el más grande en el reino de los cielos es el que se hace como un niño, ese texto es muy importante, está al comienzo de Mateo 18, Mateo capítulo 18, es un texto que nos sirve muchísimo, otro texto que quiero que recordemos, tomemos la carta a los romanos en el capítulo número 12, está realmente colmado de consejos preciosos, romanos capítulo 12, se puede hacer todo un retiro de un fin de semana mirando solamente ese capítulo 12, oiga por ejemplo algunas partes de lo que dice aquí, empieza diciendo en el versículo 9 por ejemplo, romanos 12 versículo 9 y siguientes, lo que estoy destacando es como todo es comunidad, entonces dice que el amor sea sincero, aborrezcan el mal, procuren todo lo bueno, que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, adelántense el uno al otro con el respeto mutuo, sean diligentes, no flojos, sean fervorosos y sirvan al Señor, tengan esperanza, sean pacientes, compartan con los necesitados, si ves, está lleno de consejos, sobre todo a partir del versículo 9, entonces romanos 12 a partir del versículo 9 es muy importante, otro texto que nos habla también de este espíritu comunitario, luego yo tengo la esperanza de que tú en tu casa vuelvas sobre estos pasajes de la Biblia, porque a medida que nos vamos impregnando de estas enseñanzas bíblicas, vamos tomando el querer del Señor, el querer del Señor se vuelve nuestro querer, por eso valga también la propaganda, porque yo tengo muchos retiros con la renovación carismática y veo que nos estamos descuidando en el amor a la Biblia, era una de las características más hermosas de la renovación cuando yo la conocí, alguno de ustedes decía conocí la renovación en el año 84 bendito sea Dios, yo quiero contarles que yo conocí la renovación en el año 74, es decir, ahora si creo que soy un anciano, si yo, hace muchos años realmente que conozco la renovación, muchos años, sabemos que la renovación cumplió 50 años, no hace mucho, y era realmente muy reciente cuando yo la conocí, ahora me pongo a pensar y digo, era algo que estaba apenas empezando y estaba recién llegando a mi país Colombia, entonces la parte bíblica, te estoy dando estas citas para que después tú hagas el ejercicio de abrir tu Biblia, sentarte en tu casa, tomar tiempo, asimilar esto, ¿por qué la Biblia es irreemplazable? porque en la medida en que tú vas tomando esta palabra bíblica, esta palabra de Dios, el espíritu con que fue escrita esa palabra te va impregnando también a ti, entonces te vas llenando tú del querer del Señor, o sea, te vas poniendo en la sintonía con Él para avanzar en su dirección, siguiente pasaje, la primera carta a los corintios, la primera carta a los corintios es preciosa en tantos aspectos, pero creo que vale la pena que recordemos especialmente lo que encontramos en el capítulo número 12, primera corintios, es que hay tanto ahí, ¿no? primera corintios capítulo 12, mire por ejemplo esto, a partir del versículo 4 le sugiero, mire esto, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos, y mira esto, la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da, es para provecho común, entonces cada uno con el don que tenga, que piense, esto es para provecho común, si tienes un Espíritu de servicio, si tienes capacidad de oración o de alabanza, si puedes ayudar en un ministerio de música, si lo tuyo tal vez es la predicación, si tienes un gran don de escucha y de consejería, alaba a Dios, porque con ese don, tú te puedes poner al servicio de los demás, eso nos dice primera Corintios capítulo 12, especialmente a partir del versículo 4, otro texto, por supuesto ya seguimos con el Nuevo Testamento, vete al capítulo cuarto, de la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, especialmente los versículos del 1 al 16, solo te leo el versículo 16, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, mira lo que dice, ese último versículo, Él hace, refiriéndose a Cristo, Cristo hace que el cuerpo, porque todos nosotros somos un cuerpo, vuelve San Pablo a esa idea, Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorando las capacidades de cada uno, así el cuerpo se va construyendo en el amor, que hermosura, ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios quiere para nosotros, entonces, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, es especialmente provechoso para esto que queremos decir, como el plan de Dios siempre es comunidad, podríamos citar tantos pasajes, pero quedémonos con uno último, vámonos para el libro del Apocalipsis, y que encontramos en el libro del Apocalipsis, quiero destacarles dos textos del Apocalipsis, hay unos mensajes famosos en el libro del Apocalipsis, y esos mensajes son a comunidades, ahí las llama iglesias, pero es que la palabra iglesia quiere decir gente convocada, gente reunida, eso es lo que significa eclesía en griego, entonces, por favor, en el libro del Apocalipsis no se pierdan una lectura amorosa, pausada, orante, de Apocalipsis capítulos 2 y 3, Apocalipsis capítulos 2 y 3 nos van a situar en ese plan de Dios para las comunidades y hay algo muy hermoso y es que al hablarle a comunidades concretas el Espíritu Santo también nos invita a preguntarnos cómo estamos nosotros, es decir, cuáles de las enfermedades, por darle un nombre, cuáles de las enfermedades que Pablo, Pablo no, que Juan menciona en el Apocalipsis en esas comunidades, cuáles de esas enfermedades las tenemos nosotros, entonces Apocalipsis capítulos 2 y 3, capítulos 2 y 3 y luego finalmente capítulo 21 del Apocalipsis, cómo el gran plan, la gran victoria de Dios queda condensada en una realidad maravillosa que es la ciudad santa, yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo engalanada como una novia, como una novia, porque Jesucristo celebrará sus bodas, Jesucristo es soltero pero solo por ahora, él está preparando su matrimonio y el matrimonio de Jesucristo es con esa novia preciosa engalanada y esa novia bellísima es la nueva Jerusalén, fíjate cómo se reúne, fíjate cómo se se congrega en una sola imagen todo el plan de Dios como una ciudad perfecta en sus medidas, preciosa en sus materiales, gozosa en sus habitantes, santa y luminosa por el Espíritu. Entonces Apocalipsis capítulo 21 ¿seremos capaces de repetir todos esos textos así rápidamente? Vamos a ver cuántos fueron decíamos Salmo 133 decíamos Mateo 18 ¿cierto? donde se habla de que seamos niños después Romanos 12 sobre todo desde el versículo 9 después primera Corintios capítulo 12 sobre todo a partir del versículo 4 después Efesios capítulo 4 del 1 al 16 después tenemos Apocalipsis capítulo 2 y 3 y el séptimo pasaje es Apocalipsis capítulo 21 o sea les he dado 7 7 textos número bíblico además les he dado 7 textos por favor en el nombre del señor de verdad le invito y le exhorto vuelva usted a la sagrada escritura vuelva usted a la sagrada escritura yo les digo esto con sencillez durante mi vida religiosa y sacerdotal yo he leído tres veces completa la sagrada escritura todos los libros de la biblia la he leído tres veces completa y en estos días precisamente la estoy leyendo por cuarta vez y esta vez la estoy grabando entonces si usted entra a mi canal de youtube usted se encuentra que tenemos un proyecto muy bonito que se llama la biblia en 365 días y cada día se va ofreciendo un pasaje de la biblia porque tenemos que volver a la palabra de dios tenemos que volver con oración con perseverancia con estudio pero atención que no sea un estudio marcado por el orgullo ni por un simple afán de erudición que nuestro estudio sea el estudio humilde el estudio del discípulo yo cuando pienso en el estudio de la biblia siempre pienso en esa mujer maría de betania que a los pies de jesús se acuerda a los pies de jesús escuchaba escuchaba y aprendía escuchaba y amaba escuchaba y seguía lo que le decía el señor bueno entonces ahí terminamos esta primera parte de nuestra charla ya lo llamamos la base bíblica tiene siete pasajes siete a los que hay que volver pasajes que hay que orar pasajes que hay que estudiar con corazón de discípulos pero hemos dicho que en nuestra época lamentablemente hay hay una gran tentación cierto de individualismo eso es en todos desde niños hasta muy mayores es en todos esto se está presentando por todas partes entonces vamos a ver cuáles son los ataques principales a la comunidad porque el plan de Dios siempre es comunidad siempre ¿no? siempre lo vemos en estos siete pasajes pero hay ataques contra ese plan de Dios y lo mismo que los ácidos destruyen los tejidos orgánicos por eso hemos puesto ahí la palabra ácido y a usted no se le va a olvidar esta predicación cuando nos volvamos a encontrar si Dios lo permite de aquí a un tiempo quizás en otra ocasión que yo vuelva a esta hermosa Panamá entonces usted me va a ver y usted va a decir ahí va el padre del ácido usted se va a acordar de esta conferencia entonces cada una de esas letras indica un peligro indica algo que destruye algo que destruye pero nosotros queremos algo que construya el ácido destruye pero el amor construye entonces cada letra tiene un significado y la primera es la A por supuesto son cinco letras diferentes con la letra A vamos a encontrar el primer elemento y en cierto sentido el más destructor de todos y se llama autosuficiencia la autosuficiencia entonces vamos a escribir aquí autosuficiencia esa raíz auto que tiene su origen en el griego autos esa raíz auto lo que indica es la referencia a sí mismo por ejemplo que es un automóvil es el que se mueve a sí mismo que es una comunidad autónoma que es la autonomía nomos en griego es la ley entonces la autonomía es el darte la ley tú mismo ser autónomo quiere decir yo me mando solo yo creo yo creo mis propias leyes entonces que es la autosuficiencia la autosuficiencia es creer que uno se basta solo y por supuesto esto es lo que más destruye cuando uno cree que se basta solo claro claro cuando uno le quita la máscara a la autosuficiencia es natural que nos preguntemos pero que locura y que pretensión y que tontería efectivamente quien puede decir que realmente se basta a sí mismo pero ya te voy a decir de que manera este veneno se nos entra en el corazón por ejemplo hay personas que han tenido una buena preparación porque han recibido buena catequesis o porque han estudiado algo de teología o porque llevan muchos años en grupos de oración o en otras comunidades donde han recibido buena formación y hay una tentación que yo he visto que nos acecha mucho especialmente a los varones pasa en todas partes pero sobre todo a los varones es el creer que como yo oiga esto como yo ya sé que es bueno y que es malo ya no tengo necesidad de ir al grupo porque ya no estoy aprendiendo nada nuevo que hermoso el testimonio que nos dio este hermano cuando habló al principio y dijo siempre aprendemos algo nuevo pero cuando una persona cree que ya tiene mucha instrucción y cuando ya no cree que puede aprender nada nuevo ya no ve sentido de ir a aprender o de ir a la reunión del grupo porque él con lo que sabe se basta solo así se mete la autosuficiencia otras personas acuden a nuestras comunidades porque tienen un determinado problema a veces son problemas muy graves muchas personas han llegado a los grupos de oración han llegado a los congresos de sanación cargados con graves necesidades enfermedades quiebras económicas rupturas matrimoniales dolores de muy diversa índole pero que pasa cuando tú tienes un grave problema como puede ser un matrimonio que está a punto de estallar en mil pedazos tú te sientes incapaz de manejar la situación sientes necesidad pero que pasa a veces que cuando ya tenemos la necesidad resuelta ya no volvemos porque ya ahora yo si sé manejar las cosas es decir que cuando el matrimonio estaba a punto de naufragar yo sentía necesidad de la oración y del grupo y ahí estaba ahí estaba pero apenas ya se me arreglo el problema entonces ya no tengo necesidad ya yo me basto solo ese es otro ejemplo de como la autosuficiencia se nos mete en la cabeza y en el corazón a mi me marco mucho que uno de los primeros grupos comunidad de oración en los que yo participé y de hecho ayudé a formar eso fue hace tantos años Dios mío muchos años eso fue el siglo pasado era un grupo muy humilde en una parroquia nadie se acuerda de ese grupo creo que solo yo ese grupito humilde se llamaba hogaza bueno pero el señor en su misericordia a veces utiliza también esos grupos tan pequeños y había un muchacho que tenía una grave situación de salud porque le habían diagnosticado un cáncer y aunque creo que no éramos más de 10 12 personas en el pequeño grupo de verdad que oramos con fe oramos con fe y oramos con poder por ese hermano que estaba sufriendo por el tema de su cáncer y puedes creer se ha curado el hombre y él llevó el testimonio al grupo nos llevó los exámenes médicos como el médico efectivamente primero decía usted tiene un tumor y luego como inexplicablemente porque no había habido operación ni otro tratamiento el tumor ha desaparecido eso fue motivo de muchísima alegría en un grupo repito tan pequeñito tan humilde después de esa reunión el muchacho asistió a una reunión más y ya no lo volvimos a ver porque mientras él estaba en una necesidad muy grande mientras él sentía la necesidad tenía que ir al grupo pero cuando ya se acabó mi necesidad yo manejo mi vida yo manejo mis cosas eso se llama autosuficiencia y te voy a dar un tercer ejemplo de autosuficiencia que es muy parecido a esto segundo que hemos dicho mi tercer ejemplo tiene que ver con lo que pasa cuando empezamos a superar esas primeras etapas de la vida cristiana y ya se nos pide un compromiso me gustó la palabra que tú nos diste cuando dijiste yo hasta ahora estaba del lado de acá hiciste haciendo la seña como quien dice yo era de los que oía cierto y recibía pero un día a través del líder del servidor principal de la renovación carismática pues fuiste llamada a servir ese paso ese paso de tengo que dar la transición entre ser un simple oyente y empezar a comprometerme empezar a servir ese paso no es sencillo y hay muchas personas que sienten mientras yo estaba simplemente oyendo estaba muy bien pero cuando ya me piden que yo tenga que servir mi tiempo no es para eso mi tiempo es para mí mi talento es para mí a nosotros como que se nos olvida que el mismo Dios que nos da los talentos es el primero que tiene derecho de pedirnos un diezmo de esos talentos hablo de manera metafórica pero es que es así yo me pregunto cuantos católicos profesionales brillantes le están dando al Señor de esa inteligencia tan potente que les ha dado cuantas personas que han recibido del Señor talento para ser grandes empresarios si los hay si los hay ciertamente los hay pero hay muchas personas que no que utilizan sus talentos que utilizan sus riquezas que utilizan las oportunidades que Dios en primer lugar les dio únicamente para sí mismos entonces hasta cierto punto la iglesia se ve en una condición casi de mendicidad no solo en el punto de vista de la economía sino también en el punto de vista de los talentos piensen ustedes cuantas personas tienen realmente una inteligencia privilegiada tienen un carisma especial una capacidad de liderazgo pero les dices quieres ayudar no, no, no tal vez no ¿por qué? porque se concentran en sus metas eso también es autosuficiencia yo me quedo con lo mío y yo hago mi vida a mi manera hay una frase que me gusta y que la he repetido estos últimos tiempos queremos que Cristo sea el mecánico pero no el piloto ¿por qué? porque yo quiero ser el piloto de mi vida y si hay algo que yo le admiro a los santos y entre todos especialmente a Santa María es que ella en el puesto del piloto sentó para siempre a Dios él es el piloto yo soy la esclava del Señor entonces la autosuficiencia nos hace mucho daño por supuesto porque la autosuficiencia de inmediato nos separa de la comunidad ¿cómo vencer la autosuficiencia? dijimos que íbamos a dar algunas recomendaciones para cada una de estas letras evidentemente en la medida en que uno se da cuenta ¿cuánto camino le hace falta? así también se da cuenta de la inmensa necesidad que tiene de la comunidad me hace falta mucho camino entonces ¿qué te ayuda a reconocer todo el camino que te hace falta para que no te creas tan autosuficiente? recomendaciones que nos dan los santos el examen de conciencia algunos de ustedes decían al principio en la introducción decían algo muy cierto que bueno tener un confesor espiritual un confesor o un director espiritual que sea exigente la grandeza de un buen director espiritual o de un buen confesor que sea exigente es que va a sacar lo mejor de ti dime que atleta quiere tener como entrenador a un perezoso o a uno que simplemente se dedique a aplaudirte últimamente doy muchos ejemplos de este atleta de los más grandes que ha conocido la humanidad el jamaiquino Usain Bolt el que tiene el récord mundial para los 100 metros planos que debe estar como en 9.53 o 9.56 una cosa así segundos es una velocidad impresionante ese hombre jamás hubiera llegado a ese récord sin buenos entrenadores y que es lo que hace un entrenador no se contenta fácilmente con lo que tú estás haciendo entonces tener buenos confesores tener un buen director espiritual es algo que te hace mucho bien porque en la medida en que tú vas encontrando esas personas que te están exigiendo míralos como entrenadores como personas que repito van a sacar lo mejor de ti y sobre todo personas que te van a ayudar a recordar que estás lejos y si estás lejos te falta mucho camino y si te falta mucho camino descubres que es una gran tontería y una gran locura simplemente dedicarte a estar cómodo porque yo ya sé lo que es bueno y yo ya sé lo que es malo entonces buenos confesores buenos directores espirituales examen de conciencia frecuente la iglesia dice que uno debería hacer un examen de conciencia no necesariamente confesarse pero un examen de conciencia todos los días si la última oración oficial de la iglesia durante la jornada se llama completas y la oración de completas que es propia de la liturgia de las horas de la iglesia católica siempre empieza con que examen de conciencia por ahí empieza entonces aprende a examinar tu conciencia sobre todo ponle cuidado y esta palabra que bueno que quedaran tus apuntes ponle cuidado a los pecados de omisión porque esos son los que usualmente uno menos observa y menos descubre no omitas esta pregunta cada vez que examines tu conciencia que bien dejé de hacer cual bien hubiera podido hacer y no lo hice por descuido por pereza por estar metido únicamente en mi mismo entonces la autosuficiencia se va acabando ahí otra cosa que ayuda para desterrar la autosuficiencia es el espíritu de alabanza a Dios y de admiración por los hermanos fíjate como nos decía San Pablo en uno de los breves textos que leímos decía compitan en el respeto mutuo la palabra que ahí se utiliza para respeto incluye la idea de la admiración hazte el propósito siempre que estés en una reunión con un grupo de personas especialmente estas reuniones nuestras de la iglesia hazte el propósito de preguntarte que le puedo yo aprender a esta persona a cualquier persona que le puedo aprender que puedo admirar yo en esta persona eso ayuda extraordinariamente para la fraternidad y además quien va a ser tan tonto de dejar la magnífica enseñanza que Dios nos da a través de esos maestros que son nuestros hermanos si yo estoy participando aquí de una reunión y veo que hay algo tan hermoso en ti y veo que tú me enseñas tanto y veo que hay algo admirable en ti y veo que tú me das ejemplo de algo quiere decir que ya tengo por lo menos cuatro maestros que Dios me está dando acá y si yo me quedo en mi casa encerrado viendo Netflix o chateando horas y horas o viendo televisión me estoy perdiendo de estos maestros entonces cuanto más admiramos a nuestros hermanos y cuanto más queremos aprender de ellos más nos damos cuenta que la comunidad es el lugar como dice el salmo 133 el lugar donde Dios envía la bendición y el Señor quiere enviar bendición sobre ti así podemos combatir la autosuficiencia vamos a terminar este primer capítulo con un golpe un golpe duro no se te olvide que la autosuficiencia es la hija mayor de la soberbia y no se te olvide que el patrono de la soberbia es Satanás o sea que tarde o temprano el que se deja llevar por la autosuficiencia se está convirtiendo quizás sin darse cuenta en discípulo del demonio ese no puede ser el camino de Dios el camino de Dios es cuanto necesito yo cuanto me hace falta un hombre tan grande como San Agustín tenía esta frase hay de mi que ni siquiera sé cuanto ignoro eso decía San Agustín y él solo fue el gran maestro por cerca de mil años de toda la iglesia pues después de la escritura claro es impresionante la sabiduría de Agustín Agustín murió en el año 430 y por casi mil años fue el gran maestro el gran maestro de toda la iglesia y ese hombre tan lleno del Espíritu Santo fíjate la humildad que tiene yo ni siquiera sé cuanto ignoro esto es grandioso pasamos a la siguiente letra no se olvide que estamos en la predicación del ácido vamos con el ácido entonces para la letra C vamos a poner aquí algo que nos hace mucho daño y que se llama competitividad tan fea esa palabra pero así como es fea la palabra más fea es la realidad la competitividad que es es eso de estarse uno comparando con las otras personas la competitividad que es es el medir a las personas por ciertos resultados y entrar en procesos de envidia o de rivalidad o de división el apóstol San Pablo precisamente habla tanto del cuerpo de Cristo en la primera carta a los corintios porque uno de los daños que tenían los corintios era ese eran gente terriblemente competitiva los fariseos también eran muy competitivos Jesús dice ustedes recorren cielo y tierra con tal de tener un solo prosélito porque para ellos asegurarse de que tenían muchos seguidores y eso que no había twitter en esa época pero asegurarse de que tenían muchos seguidores era como una señal de triunfo es impresionante lo competitivos que somos los seres humanos y como esto muy pronto va degenerando en rivalidades en celos en divisiones si quieren un pasaje bíblico adicional que habla expresamente sobre este daño miren ustedes el capítulo quinto de la carta a los gálatas hacia la parte final tiene un pasaje que se llama los frutos de la carne y los frutos del espíritu y ahí aparece entre los frutos de la carne la división la rivalidad el partidismo hay personas que se van llenando de esa competitividad es algo que nos tienta de muchas maneras porque es algo tan tentador porque es una caricia para el ego de nuevo tiene su parecido con la autosuficiencia tal vez la diferencia es que el autosuficiente tiende a aislarse en cambio el competitivo la persona que tiene ese espíritu como de permanente competencia y de yo tengo que ganar en principio no se aísla quiere quedarse pero quiere quedarse para poner a los demás como centro para ponerse perdón como centro de los demás el espíritu de competitividad es una agresión directa óyeme esta expresión es una agresión directa contra Cristo porque es una agresión directa contra su reinado recuerda una cosa que nosotros sabemos nosotros tenemos conciencia de que ser cristiano es darle la corona a Jesucristo ser cristiano es darle la gloria a Jesucristo ser cristiano es poner en el centro a Jesucristo yo todavía me acuerdo de una catequesis preciosa una catequesis en la que nos hablaban de lo que significaba la conversión y me gusta es que yo me acuerdo hasta del dibujo que nos hacían en ese dibujo aparecía lo que es el hombre en pecado el hombre en pecado tiene en el centro de su alma un trono pero adivinen quien está en el trono el ego en cambio el hombre que ha tenido conversión tiene también ese trono pero ahora quien está en el trono Jesucristo entonces uno se da cuenta que la persona que está con ese espíritu de competitividad está agrediendo a Cristo porque le está quitando quitando que le está quitando su trono le está quitando su gloria le está quitando su lugar tarea busquen en el evangelio según San Juan una frase durísima en las discusiones que tiene Cristo con las autoridades judías y hay una frase que desde que la oí fue como una cachetada que me despertó y me enseñó muchísimo y esa frase es ¿cómo van a buscar ustedes la gloria de Dios si andan buscando los unos la gloria de los otros? eso va exactamente en contra esa frase de Cristo es un misil en contra de esto que hemos llamado competitividad la persona que tiene ese espíritu que está buscando la gloria para sí ya no está buscando la gloria para Cristo ya no está buscando la gloria de Dios ya no está buscando el reino de Dios y cuál es la recomendación del Señor hasta cierto punto una síntesis preciosa del evangelio busquen primero que hay que buscar primero el reino de Dios y qué va a pasar después todo lo demás vendrá por añadidura entonces fíjate buscas el reino de Dios y viene todo lo demás pero si buscas todo lo demás no viene el reino de Dios viene el reino de las tinieblas o sea las cosas tienen un orden tú buscas el reino de Dios viene todo lo demás tú buscas todo lo demás no viene el reino de Dios viene el reinado de las tinieblas entonces date cuenta cómo es muy peligroso este espíritu de competitividad en la iglesia a veces se mete esto pero también como todas las obras de la serpiente malvada es decir del demonio se entra de una manera sutil cuáles son algunas de las estrategias de la serpiente para meternos en este espíritu de competitividad una de las maneras preferidas es causando tensiones y divisiones dentro de la iglesia muy a menudo esto sucede por razones que uno podría llamar superficiales a qué me refiero yo he conocido personas que desprecian la renovación carismática porque se utiliza la batería cuando yo miro el salmo 150 y veo toda una orquesta ¿te acuerdas? símbolos platillos tambores cítaras cuando yo veo el salmo 50 que tiene toda una orquesta y me encuentro con que hay personas que ya no pueden rezar porque hay una batería yo digo ¿será ese motivo verdad para rechazar todo un movimiento espiritual que le ha hecho tanto bien a la iglesia católica? por supuesto mal dirigida la renovación como cualquier cosa mal dirigida una catequesis mal dada pues va a hacer daño se sabe pero por eso no es mala la catequesis entonces la renovación carismática es algo precioso hay que dirigirlo bien hay que cuidarlo hay que amarlo hay que cultivarlo pero es algo precioso entonces ¿qué pasa? que cuando la gente se queda en las cosas externas de eso se vale el demonio entonces empiezan a criticar a señalar y a criticar allá esos carismáticos y de una vez ponen apodo los carismaniáticos que están con su alabaré 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 y a burlarse la burla el desprecio son instrumentos favoritos de satanás para sembrar la competitividad como quien dice nuestro movimiento si es los otros no y tú crees que eso sucede solo fuera de la renovación y en contra de la renovación no también sucede dentro de la renovación yo me acuerdo que siendo un muchacho porque yo no siempre fui tan viejo como estoy ahora siendo yo un muchacho yo me acuerdo que yo escuchaba algunas personas para mí muy respetables gente grande adulta yo era un chico apenas gente adulta que decía bueno comentaban por ejemplo dos señoras y una decía bueno yo estoy yendo a misa a tal parroquia el sacerdote no es renovado pero bueno entonces estaban ya clasificando a los sacerdotes sacerdote renovado sacerdote medio renovado sacerdote sin renovar entonces van clasificando y detrás de eso vamos despreciando eso es pura competitividad eso es lo mismo que decir lo nuestro si vale lo del otro no vale como puede uno defenderse de eso herramientas por favor recursos que nos pueden servir para defendernos de la competitividad el primero y más eficaz pues yo estoy hablando de lo que a mí me ha servido ama a la iglesia a la iglesia toda toda amala conócelá conócelá y amala y a medida que uno va conociendo y va amando a la iglesia en su misterio en su grandeza entonces va entendiendo que de verdad la iglesia es como lo han dicho muchos como un jardín varios padres de la iglesia han hablado en esos términos entonces ya si uno está cultivando sus geranios entonces ya no ya no se queda solo con que mis geranios o mis lirios o mis rosas sino que uno se da cuenta que lo que uno tiene es apenas apenas una de las manifestaciones del espíritu pero lo que el señor hace en la iglesia es inmenso es muy grande ama a la iglesia esto es muy importante y para amarla conocerla yo recomiendo siempre mucho la buena lectura el acercamiento a la historia de la iglesia es realmente algo precioso y eso nos cura mucho la competitividad mucho otra cosa que nos ayuda para superar ese espíritu de competencia y ese espíritu de división es examinarnos seriamente en el tema de la humildad pero seriamente que quiero decir con eso mira hay una santa a la que yo le debo demasiado ella se llama Catalina de Siena es doctora de la iglesia vivió en el siglo XIV Santa Catalina de Siena insiste mucho en el conocimiento de uno mismo insiste mucho en que uno tiene que conocerse conocerse muy bien yo creo que ella tiene muchísima razón y muchísima sabiduría entonces cuando estés triste porque tu idea no la aceptaron yo tenía la idea de que se hiciera una jornada mundial de la juventud acuática mi idea era que íbamos a sacar en una barca al papa íbamos a llevar a todo el mundo en salvavidas y los poníamos ahí a flotar en el pacífico y hacíamos una JMJ única pero mi idea no la aceptaron no la aceptaron cuando tengas el disgusto porque una idea tuya no fue aceptada porque un esfuerzo tuyo no fue aplaudido entra en ti mismo nos dice Catalina de Siena y hazte esta pregunta ¿qué es lo que realmente me duele? ¿qué es lo que realmente me disgusta? eso se llama conocimiento de sí mismo porque es que detrás de esto entran factores económicos entran factores de autoestima y entran factores afectivos también oh cuántas veces sucede eso especialmente con los ministerios de música espero que Panamá esté mejor que mi país porque en mi país yo he visto unas cosas bueno para este congreso entonces vamos a pedirle el favor a Juliana que dirija este canto luego Rosana va a dirigir otro canto y luego tú Juliana nos diriges también entonces le dieron más a Juliana que a mí que soy Rosana Juliana más Rosana menos pero claro como Juliana si es la amiga del padre como Rosana no es amiga como yo no sé si es que el padre ya se está fijando mucho en Juliana yo no sé si yo como que tiene algo con Juliana yo creo que si tiene algo y ya se va pasando al chisme y ya se va pasando una cantidad de cosas y eso que es la competencia la rivalidad entre Juliana y Rosana y por qué y tú te pones a ver y resulta que Juliana si tú la entrevistas aquí con los micrófonos la entrevistas señora Juliana este sacerdote es el tipo de hombre que le podría interesar a usted para nada en absoluto señor sacerdote a usted le podría interesar una mujer como Juliana no ella canta bonito pero no de ninguna manera señorita Rosana a usted le gusta el sacerdote si, si me gusta bastante entonces fíjate la gente proyecta sus deficiencias carencias necesidades o preferencias afectivas y ahí entran las competencias y las rivalidades ¿cómo llama San Pablo a todo eso? lo llama carne no necesariamente sexo puede terminar en sexo pero no es necesariamente sexo es carnalidad carnalidad que es carnalidad significa esa preponderancia ese protagonismo de los afectos y los intereses puramente humanos y eso es muy serio eso es muy serio mi idea no fue acogida el padre siempre critica lo que yo hago entonces hay que vencer la competitividad recordemos por favor filipenses capítulo 2 como jesucristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos pasando por uno de tantos dice esa traducción de la liturgia de las horas y así actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz esa humillación y eso nos lo dice san pablo en filipenses capítulo 2 pero que dice filipenses 2 4 porque el cántico empieza en 2 5 filipenses capítulo 2 versículo 4 que dice tengan entre ustedes los mismos sentimientos de cristo si tú estás caminando en el seguimiento de cristo crucificado y yo estoy caminando en el seguimiento de cristo crucificado jamás habrá colisión entre tú y yo porque ambos estaremos entendiendo siempre en primer lugar que la gloria es para él y en segundo lugar que el camino para ascender es descender entonces se acaba la competitividad pasemos a la I avanza nuestra charla del ácido cuando nos volvamos a encontrar por allá dentro de 20 años claro que ya yo quedé un poco nervioso por uno de los testimonios que se dio al principio porque yo vi que ya iban nombrando sacerdotes tal sacerdote que de Dios goce que de Dios y luego me volví amigo de Fray Nelson entonces ya yo bueno vamos vamos con la I la I la I la I destruye bueno destruye porque es parte de ácido la I cual es la I es la indiferencia la indiferencia bastaría con recordar la parábola del buen samaritano para saber cuánto detesta Jesucristo la indiferencia cuál es la crítica que Cristo hace de aquel sacerdote de aquel levita se acuerdan que es lo que les critica se acuerda como dice el texto bíblico que había una persona que la habían golpeado y que estaba caído al borde del camino pasó un sacerdote y que hizo el sacerdote siguió de largo esa es la definición de la indiferencia para Jesucristo siguió de largo siguió de largo y sabe por qué lo subrayo tanto porque yo creo que es un pecado que cometemos mucho seguir de largo seguir de largo no alcanzaste a interesarme tanto como para que yo me detuviera no fuiste tan importante como para que yo me detuviera o como dicen algunas veces en mi país no no clasificaste no clasificaste no llegaste al nivel para que yo me detuviera entendamos una cosa y hay predicaciones bonitas del Papa Francisco sobre esto entendamos una cosa mis hermanos ser cristiano es estar dispuesto a que me interrumpan el que no se deja interrumpir nunca es el indiferente y sabe que me duele mire en este mismo celular que utilizo para tantas cosas yo tengo siempre colecciones de artículos que voy encontrando y que los guardo para cuando haya oportunidad de leerlos hay varias aplicaciones que sirven para eso guardar cosas que uno lee después y dio la casualidad que hoy estaba viendo algunos de esos artículos que hablaban sobre liderazgo en el mundo empresarial en el mundo social liderazgo liderazgo y sabe que me llamó la atención y no se me dio como un frío y una amargura en el alma que están formando a nuestros líderes con este criterio póngale cuidado enfóquese en sus metas enfóquese en sus objetivos y no se separe de ellos y que pasa si yo estoy enfocado en mi objetivo y aparece un pobre aparece un triste aparece un solo aparece un deprimido aparece un emproblemado si yo me he formado en la escuela de ese liderazgo del enfóquese ¿qué voy a hacer frente al que está solo el que está triste el que está emproblemado ¿qué voy a hacer con él? ¿voy a qué? seguir de largo este es un dolor que yo tengo porque las más prestigiosas escuelas de negocios están enseñando a nuestros nuevos líderes a eso a seguir de largo no pare no pare ¿qué dirían las grandes empresas? ¿qué dirían las grandes universidades? en mi país cada vez es más importante el tema de la administración los famosos MBA Master en Business Administration eso es lo que significa My MBA y luego le ponen una E Executive Executive Master en Business Administration EMBA yo hice mi EMBA wow hiciste tu EMBA casi no lo logro pronunciar pero lo hiciste maravilloso ¿cuánto cuesta una cosa de esas en un país como Colombia en las universidades top? arranca en 30 mil dólares tienes que meterle muchísimo dinero a eso 30, 40, 50 mil dólares sin ningún problema sin parpadearte lo dicen su Executive Master Business in Administration le cuesta a ustedes 60 mil dólares por supuesto la persona que paga eso trata de absorber como una esponja cada uno de los 60 mil dólares y que le están enseñando a esa persona que le enseñan a seguir de largo si el propósito suyo es yo voy a ser el wealthiest man voy a ser el más rico the most powerful si yo voy a ser el más poderoso si yo voy a ser el más rico yo no tengo tiempo no tengo tiempo para gente emproblemada que un socio mío está deprimido porque un hijo se le suicidó que problema cosa tan seria pero no se nos olvide que mañana tenemos la reunión para definirlo del producto que se va porque tenemos una conexión con China hoy el que no esté haciendo negocios con China no vale nada hoy todo el mundo tiene que hacer negocios con China entonces esto nos está volviendo así nos está volviendo terriblemente indiferentes el único remedio para la indiferencia que dice el Papa Francisco que es la gran epidemia de nuestro tiempo él la considera la peor epidemia de nuestro tiempo y yo creo que él sabe mucho sabe mucho de esto el único remedio frente a eso es esa palabra que él repite de una manera casi obsesiva la misericordia pero hace poco le oí una cosa que me pareció muy buena muy buena en un encuentro de diálogo sobre que pueden aportar las religiones a la sociedad el Papa Francisco envió una carta de apoyo a ese encuentro que se hizo en su país en Argentina y me llama la atención como dice el Papa que no son solo las ideas las que mejoran el mundo es necesario que aprendamos a mirarnos a los ojos dice la mirada te rescata la mirada te rescata la mirada de Cristo en la cruz la mirada de tu hermano en necesidad la mirada de tu hijo o de tu hija que necesita atención porque mientras tú estás completamente enfocado por algo me gasté 40 mil dólares en el Executive Master of Business Administration por consiguiente tengo que estar enfocado papá me puedes oír cállese estoy enfocado papá pero es que estoy triste que se calle les dije se calle callado 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 y luego vienen los problemas las epidemias de suicidio y luego viene la depresión hay una cifra que tengo que renovar pero bueno me la aprendí esa cifra dice esa cifra es de hace unos años el 11% de los adolescentes norteamericanos están tomando alguna forma de droga psiquiátrica todos los días porque el que no tiene el síndrome D tiene el síndrome D o tiene el problema de dispersión o tiene el problema de depresión o tiene el problema de ¿cómo es posible que haya tanta gente que necesite droga psiquiátrica? algunos de ellos obviamente en porciones pequeñas pero ¿no te parece extremadamente preocupante eso? una generación de gente dopada los mismos psicólogos dicen es muy peligroso el uso de droga psiquiátrica salvo último recurso es muy peligroso el uso de droga psiquiátrica alguna de ellas repito bastante moderada pero es muy peligrosa de todas maneras en la adolescencia y ¿sabes por qué? porque en la adolescencia es donde tú estás construyendo la conciencia de quién eres pero si cada vez que tratas de averiguar quién eres tienes que sumergirte en las nieblas de sensaciones amortiguadas por droga psiquiátrica no sabes quién eres no lo sabes y eso es gravísimo para tu vida adulta entonces necesitamos grandísimas dosis de misericordia y según el Papa Francisco necesitamos mucha atención al rostro al rostro las personas no son números las personas no son estadísticas las personas no son simplemente recursos las personas son historias las personas son rostros las personas son risas y son lágrimas son abrazos y son caminos y solamente así podemos superar la indiferencia y aquí es donde se ve lo peligroso de la autosuficiencia la autosuficiencia hace que tú automáticamente te aísles de los rostros de esos rostros que te incomodan de esos rostros que te cuestionan y esos rostros son necesarios en tu vida para que salgas de tus seguridades es muy peligroso ahí se ve como se van combinando estas pasemos a la letra D la letra D corresponde a algo muy terrible que se llama la dureza como los anteriores daños que hemos mencionado la dureza es algo que sabe camuflarse muy bien por ejemplo se camufla bajo rostro es sinceridad yo si le digo a cada uno yo si le voy diciendo hay gente que parece que andara como con un machete machete para ti machete para ti machete para ti para ti machete para todo el mundo porque porque yo soy el profeta que dice la verdad todo el mundo entonces a veces bajo la capa y disfraz de franqueza y de sinceridad en realidad lo que estamos es siendo duro simplemente hay un santo muy querido aquí en Panamá además le da nombre a una zona extensa acá ¿no? Don Bosco Don Bosco tenía una frase muy buena sobre este tema de la dureza ustedes saben que ellos son educadores ¿no? los salesianos son educadores por excelencia de hecho la gran obra de Don Bosco fue esa la gran obra de Don Bosco fue a través del camino de la caridad la educación y el trabajo recuperar para la iglesia y la sociedad gente que parecía completamente perdida lo que nosotros llamamos hoy pandillas lo que hizo Don Bosco fue trabajar con las pandillas en la ciudad de Turín al norte de Italia fue algo extraordinario lo que hizo Don Bosco bueno pero usted sabe que no es fácil trabajar con pandilleros no es nada fácil es algo demasiado difícil y se te puede agotar la paciencia entonces cuando ya Don Bosco funda esa sociedad por eso ellos firman SDB Sociedad de Don Bosco esos son los salesianos porque se llaman salesianos si él era Don Bosco porque en su humildad él que se llamaba Juan Juan Bosco él no quiso que su comunidad llevara nombre suyo ni cosa parecida sino el nombre de un obispo al que él admiraba profundamente llamado San Francisco de Sales por eso se llaman salesianos bueno pero la historia que les quería contar es que él les escribe a sus hermanos de comunidad que tenían que sufrir muchísimo en esa labor de educación con jóvenes ay Dios mío tenían que sufrir mucho entonces les da este criterio de discernimiento para vencer la dureza de nuevo la clave está en el conocimiento de sí mismo mira la 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 estrategia de Don Bosco que se ve que la aplicó él y se ve que quería que la aplicaran sus hermanos de comunidad cuál es la estrategia revisa si al hablar te estás desahogando te estás desquitando o estás educando porque es muy fácil que uno hable pero en el fondo lo que está es que desahogándose entonces ahí entra esto que se llama en algunos lugares olla a presión y en otros lugares llaman olla pitadora ¿te acuerdas esa olla cierto? eso existe ¿no? eso todavía existe se pone ahí en su estufa y eso va acumulando presión 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 hasta que se levanta esa válvula y sale ¿no? entonces hay personas que tienen el estilo de la olla a presión y entonces esperan pero yo voy sumando yo voy sumando yo voy sumando ya me hiciste una ya me hiciste dos ya me hiciste tres entonces ahora si me va a ir porque usted ¿qué está haciendo esa persona? se está desahogando y en casos más graves ni siquiera se está desahogando se está desquitando entonces don Bosco invita a que tú te revises porque muchas veces la dureza se pone sus disfraces se pone sus disfraces otras veces dice uno por el bien de la iglesia yo digo esto por el bien de la iglesia ustedes saben que hay algunos aspectos controvertidos de eso no vamos a hablar ahora pero hay algunas cosas controvertidas que a veces dejan como un interrogante un descontento del Papa Francisco seamos sinceros esas cosas pasan pero entonces ¿qué sucede? que hay gente que por el bien de la iglesia dicen ellos pero solo hablan pestes y daño insulto y división contra el Papa y lo dicen es una de una dureza impresionante a mí a mí eso me duele a mí eso me duele yo conozco personas que por otra parte son lo que uno llamaría entre comillas buenos católicos dice uno buenos católicos pero yo conozco personas que pasan meses sin decir ni una sola cosa buena del Papa todo lo que publican todo lo que sacan todo en sus redes sociales esa persona esa persona que espíritu tiene dentro que le mueve realmente es verdad que hay cosas que uno puede decir hombre esto no lo entiendo esto me parece cuestionable tal vez esa no era la mejor manera pero esa manera es estar atacando atacando a toda hora y todo es malo y todo es malo esa dureza pero se disfraza es por el bien de la iglesia es por el bien de la iglesia no es porque te estás desquitando es porque te estás vengando es porque te estás a lo menos te estás desahogando entonces de nuevo el remedio ¿cuál es? el remedio otra vez es conocimiento de sí mismo que me mueve realmente pero en esto hay que ir más hondo ¿cuánto me ha amado Dios? y ahí veo yo un recurso que yo llamaría prácticamente infinito en nuestra amada renovación carismática ¿cuánto me ha amado Dios? yo digo que una persona un verdadero carismático una persona que sea de verdadera alabanza una persona que sea de adoración no deja entrar estas cosas no deja entrar fíjate que la escritura nos habla de la ternura nos habla de la dulzura en uno de los pasajes que leímos de San Pablo aparece ámense y ámense tiernamente ¿de dónde viene la expresión tierno? a mí me gusta mucho el origen de las palabras y he tenido la ocasión de aprender bastante latín porque también me tocó enseñarlo en cierto momento allá mis hermanos dominicos teneris en latín alude a lo que es blando a lo que es blando como la carne humana tú tomas la carne humana y te das cuenta es blanda en cambio miras el hierro el acero es impenetrable entonces ¿en qué consiste la ternura? la ternura no es una debilidad la ternura es humanidad la ternura es capacidad de abrazar yo no conozco mucha gente que quiera por ejemplo abrazar el riel de un tren de hecho este es un problema con las mujeres demasiado flacas me acuerdo un amigo que tenía su novia muy linda mujer ella pero por ejemplo para el gusto mío demasiado flaca y entonces con esa confianza que a veces tenemos entre amigos le digo bueno ¿y tú cómo te sientes con ella? y dice bueno bien sí realmente es muy bonita pero lo que pasa es que a veces la abrazo y ni se siente como abrazando un riel ¿no? entonces no que esté un poquito un poquito más sustanciosa ¿no? sustanciosa que haya que abrazar que se sientan ¿no? un poco y es verdad fíjate que por ejemplo los niños encuentran en el regazo de la mamita de la abuelita ¿qué encuentran? encuentran esa suavidad es suave no es no es la dureza ¿no? no es la dureza de de la madera del metal es carne humana entonces la escritura nos invita que tengamos esa suavidad también ¿eso qué quiere decir? soy capaz de acoger soy capaz de entender el Señor me ha amado el Señor ha sido grande grande en su amor conmigo por eso también soy capaz de entender la última es la palabra O la palabra que empieza por O y esa O es cuidado con el olvido de qué olvido de Cristo sobre todo el olvido de Cristo acuérdate de lo que dice Pablo en segunda Timoteo acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos porque le dice acuérdate porque le dice acuérdate porque uno se le puede olvidar a uno se le puede olvidar para quien está trabajando y si a ti se te olvida que estás trabajando para Cristo vas a pensar que estás trabajando para Monseñor Ulloa o que estás trabajando para Sergio o que estás trabajando para el Padre Samuel o que estás trabajando para la señora Pepa o la señora Gloria y en cualquier caso debe ser terrible trabajar para la señora Juliana eso debe ser espantoso entonces al que se le olvida para quien está trabajando termina confundiéndose y un día dice no yo ya no ya no le ayudo más ya no sigo no me decepcioné no no sé no sé ya no ya no y entonces que va a hacer ver novelas y que más va a hacer ver yo me llamo ver concursos ver novelas pasarla bueno cuidado con el olvido cuidado con olvidarnos de Cristo cuidado con olvidarnos de donde nos sacó el Señor para que a los israelitas no se les olvidara lo que Dios había hecho por ellos en la fiesta de Pascua había una costumbre que está en la escritura esa costumbre la tienen muy viva a los neocatecumenales en la noche de Pascua de una manera ritual el más pequeño de la casa tenía que preguntarle al mayor hombre de la casa y la pregunta siempre tenía que ser la misma por ejemplo el niño pequeñito le preguntaba al papito papá ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? con esa pregunta el papá hacía una catequesis porque fuimos esclavos en Egipto hijo y el Señor con mano poderosa y brazo extendido nos sacó de la pésima esclavitud del faraón por 40 años nos hizo atravesar el desierto y con señales de su amor y de su alianza nos introdujo en esta tierra y por eso lo celebramos cada noche por eso lo celebramos esta noche y por eso esta noche no es como las otras noches claro que el relato era mucho más largo eso que es luchar contra el olvido en la misa tenemos una parte muy bonita que se llama el recuerdo pero no se le llama recuerdo en español la palabra griega es anamnesis conoces la palabra amnesia cierto amnesia es que uno se le olvida no anamnesis es el no olvido an ese an es negativo es negación an amnesis la anamnesia lo contrario de la amnesia el no olvido y la anamnesis que es es el recuerdo de lo que Dios ha hecho fundamentalmente en la institución de la eucaristía por eso como se defiende uno del olvido leyendo palabra de Dios como se defiende uno del olvido asistiendo a la santa misa como se defiende uno del olvido oyendo testimonios y dando uno su propio testimonio el día que uno está recordando de donde me sacó Dios de que pozo de inmundicia me sacó Dios recordarlo con gratitud y con alabanza me defiende el olvido y que no se me olviden mis hermanos porque a uno también se le olvidan los hermanos que no se me olviden mis hermanos que no se me olviden que hay tantos que no se me olviden tantos que están sufriendo que no se me olviden que no se me olviden tengo una amiga muy querida que entre los dones que Dios le ha dado es una particular manera de recordar sobre todo gente que esa colombiana que fue secuestrada hace ya más de un año en un país de mayoría musulmana es la hermana Gloria Inés Narváez me parece que es su apellido ahora fíjate yo hablando de que hay que recordar y no me acuerdo el apellido de ella perdóname señor Gloria Inés oye y esta y esta amiga mía en las oraciones compartidas que se hacen en el grupo ella recuerda y no solo ese de personas secuestradas religiosos religiosos secuestrados en donde en siria en irak en malí en yemen rezando por ellos que no se nos olviden ellos los que se están muriendo aquellos a quienes se están matando por cristo no se nos pueden olvidar porque a veces uno con los problemas que tiene y cuáles son los problemas que uno tiene yo me pongo a pensar a ver cuáles son sus problemas pues por ejemplo el otro día entré y la tal rosana esa me vio y ni me saludó pero usted la viera en que actitud ay no toda una señora yo no se que se esta creyendo ella y esos son los problemas que me torcieron la boca que no me saludaron que no tienen en cuenta mis ideas que las canciones que a mi me gustan no las cantan y por eso yo sufro sufro y sufro y mientras tanto hay gente a la que han degollado por cristo gente a la que han secuestrado por cristo hay una niña de nombre lea en nigeria un grupo extremista islámico que se llama boko haram secuestro privo de su libertad a un grupo de muchachitas hace bastante tiempo y las han liberado a todas menos a una y por qué y por qué no la han liberado porque ella se obstina en ser cristiana y no la van a dejar libre mientras ella siga cristiana hay una mujer pakistaní llamada Asia Bibi la han separado de su la han separado a ella de su esposo y de sus hijos no le dejan ver los hijos por largas temporadas porque supuestamente ella ofendió al islam la han tenido en el corredor de la muerte es decir condenada a pena de muerte varias veces y se ha retrasado la pena lleva años y años encarcelada cuál es el camino más fácil para que ella salga de ahí basta que ella diga alá sólo alá es Dios y Mahoma su profeta yo abomino del cristianismo que a cruz ni que nada con que ella dijera esas palabras quedaba libre y no las ha dicho no las ha dicho por no traicionar a Jesús esas personas no se nos pueden olvidar esas personas hay que recordarlas porque esas personas nos están enseñando demasiado el ácido el ácido destruye las comunidades pero en el nombre del Señor y con los recursos que Él nos da tendremos victoria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio y siempre por los siglos y los siglos Amén Amén y al Espíritu Santo